Niños californianos entre 5 y 11 años ya comenzaron a recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, la única aprobada para uso en menores, dando inicio a un programa estatal destinado a vacunar a todos los pequeños elegibles, aproximadamente 3 millones y medio. La dosis para los niños de esta edad es un tercio de la dosis que se está administrando a todos de 12 años para arriba. Para el doctor José Mayorga, director ejecutivo del Centro de Salud Familiar UCI, la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 es un alivio. Porque yo también soy padre. Mi trabajo número uno es proteger a mis niñas y a vacunarse cuando se enfrenten contra el COVID-19. Van a estar preparadas a defenderse. Sus hijas de 5 y 10 años recibieron la primera dosis de la vacuna el miércoles en la oficina de su pediatra. Hay 4.000 sitios en todo el estado, incluyendo clínicas, centros comunitarios, farmacias y escuelas habilitados para inocular a los niños. Para aquellos padres renuentes a vacunar a sus hijos, el doctor Mayorga advierte. Es muy comprobado que nuestros niños se pueden enfermar y aunque se pueden recuperar de la infección aguda, el problema es los efectos de largo plazo. Y esos efectos incluyen fatiga, dificultad concentrándose, problemas respiratorios. Y eso, dice, puede causar problemas en su desarrollo. Al anunciar el plan de vacunación masiva para los niños más pequeños, el gobernador Gavin Newsom afirmó. Con las vacunas vamos a poner fin a la pandemia y a mantener protegidos a nuestros niños de este mortal virus. Verónica Villafáñe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafáñe, Voz de América, Los Ángeles.